Del 13 al 15 de agosto, la Liga Santanderiana de Tenis organizó en sus instalaciones un torneo nacional grado 4, en el que compitieron 66 tenistas, representantes de 7 departamentos del país. Entre ellos, 8 fueron por Barranca Bermeja y de ellos, 5 lograron títulos. La doble ganadora fue Angie Furnieles, quien se impuso en la categoría de 14 años femenino en las modalidades de dobles y sencillos. Furnieles, del registro del Club Infantas, supo defender su condición como máxima favorita al título y se quedó con este sin ceder sets. Me siento muy satisfecha con el resultado que obtuve en este torneo, ya que quedé campeona en las dos modalidades, en sencillos y dobles en 14 años femenino. Estos partidos de este fin de semana me ayudarán para llegar con confianza y ritmo al selectivo de Interligas. En 12 años masculino, la revelación fue Juan Alejandro Jiménez del Club Miramar, quien por poco queda eliminado en semifinal, pero logró avanzar de ronda mostrando una vez más su espíritu guerrero, remontando el partido y posteriormente ganando la final. Este torneo es el resultado de varios esfuerzos, dedicación y el resultado es que quedé campeón de 12 años, masculino y pues estoy feliz. Gracias. Por su parte, Sebastián Cárdenas logró estar en el podio en 14 años masculino en sencillos como segundo puesto y en la modalidad de dobles, junto a Camilo Saldarriaga, se coronaron campeones los barranqueños. Al principio tuve muchos nervios porque este es mi primer torneo, pero me fui a adaptarme a la competencia y estoy bastante contento con los resultados obtenidos en la categoría de dobles. La categoría de sencillos no fue muy bien, pero vamos a continuar con el proceso y vamos a esperar mucho más. La última alegría vino de la mano de Valentina Quilindo, la jugadora que compitió en 12 años femenino, terminó su participación en el torneo con un doble subcampeonato en sencillos y en dobles. Así las cosas, el balance para los deportistas del Puerto Petrolero fue cuatro primeros puestos y tres segundos lugares. Desde Enlace Noticias, queremos felicitar y desearles éxitos a Angie Furnieles y a Juan Alejandro Jiménez, quienes se ganaron el derecho a participar en el selectivo para escoger el equipo que representará a Santander en Interligas el próximo mes en Rizaralda.